En 1991, cuando fue proclamada la Constitución que hoy celebramos, el presidente de la República, Iván Duque, tenía 15 años. Patricia Pardo, usted habló con el mandatario. Y aquí están sus recuerdos y reflexiones. Quiero devolverle un poco en el tiempo y que nos cuente qué hacía usted hace 30 años y cuál es la imagen que tiene de ese Iván Duque, pero sobre todo de esa Constitución tan importante para el país. Históricamente, la Constitución del 91 marca un hito en nuestra historia porque todas las constituciones que la antecedieron eran constituciones en medio de una guerra donde las redactaban los vencedores por encima de los vencidos. La Constitución del 91 es un ejemplo de participación plural de toda una nación. Y recuerdo mucho esa figura de Álvaro Gómez, de Horacio Serpa, de Antonio Navarro, tres personas con las que tuve la oportunidad de interactuar después en mi vida. Y recuerdo esas tres figuras y ver una distribución amplia al espectro político donde todos fueron capaces de ponerse de acuerdo en una serie de principios que se han convertido en nuestra brújula como nación desde hace 30 años. Y hablando de esos principios y de roteros, si pudiéramos contarle a la juventud que nos está viendo en estos momentos, ¿qué fue lo trascendental, lo mayor logrado, el mayor logro de esa Constitución a sus ojos? ¿Qué sería? Cuando uno mira el deseo del movimiento estudiantil en la época y lo que después fue la Constitución, sí hay una brecha, porque yo no creo que el movimiento estudiantil particularmente estuviera defendiendo una, dos o tres banderas específicamente, pero sí la necesidad de tener un nuevo pacto político. Hay algunas voces que hablan hoy de una nueva Constituyente. ¿Usted qué opina al respecto? La Constituyente, justamente para preservar el orden constitucional, definió que hay mecanismos de reforma de esa Constitución. El Congreso, para que haya siempre un proceso plural, que se surta además en ocho debates, dos legislaturas, de manera que el debate se dé y se pueda desacalorar un poco, entender cuál es la evolución. Está, por supuesto, también el referendo y está la Asamblea Constituyente. Pero esa Asamblea, tal como está concebida, también tiene muchísimas salvaguardas. No es, queremos una Constituyente, no hay que presentar una ley. Y esa ley es si se convoca. Si el Congreso decide que se convoca, tiene que hacer una consulta. Se necesita además una participación muy importante del censo para decir sí a que se convoque. Después, hacer el proceso de elección. Después de hacer el proceso de elección, la revisión. Después de que se promulga la reforma. Y algo que yo rescato es que está diseñada nuestra Constitución para que una eventual constituyente sea sobre temas específicos. Usted evoca a los movimientos juveniles de ese entonces y hoy en día, si uno mira la realidad del país, se da cuenta que también están esos movimientos juveniles, que también hay jóvenes que están un tanto desesperanzados del país, que de repente están buscando la fe para poder seguir adelante. ¿Qué decirle a esos jóvenes hoy en día? Esos brillos de la juventud de comienzos de los noventas y de nuevo, yo recuerdo, yo estaba 14 años, 15 años y también repartiendo información sobre la Asamblea Constituyente, sobre la séptima papeleta. Yo recuerdo que cuando se promulgó la Constitución, nosotros en esa generación y obviamente los que estaban un poco mayores, veíamos algo con gusto y que lo tiene la Constitución, la participación ciudadana. Hoy tenemos la figura de los cabildos abiertos, tenemos el referendo, la consulta popular, el plebiscito, es decir, el voto programático también para las elecciones locales. Hay unas herramientas tan poderosas.